me encanta el centro de esta pulsera y lo vamos a realizar usando como base el hilo también vamos a combinar rondelas de murano balines y por supuesto una perla central así que vamos y aprendamos juntos yo soy ana y si quieres más ideas como estas recuerda suscribirte al canal activa la campanita y por supuesto darle un like a este vídeo y si quieres generar ingresos la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales colores y técnicas cómo poner el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería para este diseño voy a utilizar hilos chinos de 0.8 milímetros pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia voy a tomar dos hebras de 45 centímetros cada una las voy a unir entre sí la voy a doblar por la mitad para quemar y afilar cada una de sus puntas voy a utilizar el encendedor la parte de la llama más cercana a la base metálica que se torna de color azul quemó durante un par de segundos y luego giro con mis dedos para que así la punta se adelgace paso un balín de 3 milímetros a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo aprieto fuerte corto los hilos excedentes quemó y pego y esta va a ser la terminación de la pulsera que más adelante la voy a realizar también en el otro extremo dejando una medida de más o menos 6 o 7 centímetros tú puedes elegir la medida de tu preferencia voy a fijarlo a mi mesa de trabajo oa la tabla con gancho tomo una hebra de hilo de 60 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos centrales la voy a ubicar en todo el centro para iniciar el tejido del nudo plano paso el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando esta p el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta pequeña cruz saco por esta orejita que se forma y voy a jalar aprieto fuerte y voy a repetir lo mismo pero hacia el lado izquierdo tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales formando una q el de la derecha lo paso por encima de este y lo paso nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos lo saco por esta orejita aprieto fuerte y listo me queda formado un nudo plano completo repito lo mismo con el hilo de la derecha formó la p el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos lo saco por la orejita que se forma voy a jalar y aprieto nuevamente formó la q con el hilo de la izquierda el hilo de la derecha lo paso por encima de este por debajo de la unión de todos los hilos saco por la orejita jalo y aprieto aquí me quedaría formado el segundo nudo plano completo voy a continuar realizando este mismo tejido realizando siempre el tejido hacia la parte derecha hacia la parte izquierda para que me queden los nudos completos hasta tener en total una medida de 5 centímetros tejida en la parte de arriba te comparto un tutorial donde te explico y enseño paso a paso los tres nudos básicos más usados en macramé para hacer pulseras voy a continuar tejiendo hasta completar en total 5 centímetros recuerda que tú la medida la puedes ajustar según el tamaño que necesites para la pulsera ahora voy a cortar los hilos excedentes en cada uno de los lados de la pulsera voy a quemar y voy a pegarlo muy bien para que no se me vaya a dañar lo que llevo tejido hasta el momento para continuar con el centro de la pulsera voy a utilizar balines de 4 milímetros cristales de 6 milímetros y una perla de 10 milímetros voy a fijar nuevamente en la pulsera a mi mesa de trabajo y a través de los dos hilos centrales voy a pasar un balín de 4 milímetros el cual voy a unir donde finaliza el tejido voy a tomar nuevamente los hilos y en cada uno voy a pasar un balín ahora voy a continuar con los dos cristales pasando uno en cada hebra de hilo otra vez voy a pasar de a un balín en cada hilo ahora voy a tomar la perla tomo el hilo de la izquierda voy a ubicar la perla que me quede más bien en la parte más delgada y con el hilo de la derecha voy a pasarlo en sentido inverso es decir de arriba hacia abajo ya que la idea es que me queden los hilos cruzados aquí voy sacando poco a poco cada punta del hilo y aquí voy a empezar a jalar y ahora simplemente es continuar con el mismo patrón primero los balines seguido los cristales dos balines más finalizando con un balín a través de los dos hilos tomo un hilo de 60 centímetros lo paso por debajo de los hilos centrales lo ubico en el centro y aquí voy a iniciar el tejido del nudo plano exactamente igual de como se los explique en la otra parte de la pulsera igualmente que como la primera parte aquí también voy a realizar un tejido de 5 centímetros para que me quede simétrico al igual que en el otro lado como puedes ver el tejido se hace exactamente igual y habiendo terminado simplemente voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar y ahora voy a realizar también el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y listo para cerrarla voy a utilizar entonces la técnica del nudo barril o franciscano tomo la pulsera ubicándola de esta manera una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros doblo una de sus puntas la ubico de esta manera y la punta del hilo más larga voy a empezar a enrollarla hacia mi lado izquierdo arriba te comparto un vídeo donde te explico esta técnica de forma detallada paso a paso ahora simplemente paso la punta del hilo por esta argollita y voy a empezar a jalar simultáneamente para que quede bien ajustado este nudo voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar y listo aquí está terminada esta linda pulsera con este centro que me encanta porque combina diferentes tipos de materiales colores es un diseño muy encantador espero que también te quede tan lindo como este que acabo de hacer o más no olvides suscribirte para más tutoriales como este y dale like si te ha gustado me encantará tenerte en futuros proyectos hasta pronto y sigue explorando toda tu creatividad chao